Le di toxinas a mi esposo para no quedar embarazada de él. Howard deseaba tanto tener hijos igual que cualquier otro hombre. Compró una casa, fundó un negocio y tenía una bella esposa. Pero los resultados de los exámenes empeoraban cada vez más. Lo siento mucho, cariño. Tal vez es hora de que intentemos algo diferente. Le ofrecí a mi esposo la oportunidad de elegir a un hombre donante. ¿Y sabes? Howard se entusiasmó con la idea. Alto, atlético, con pelo grueso, no como el mío. Terminamos seleccionando a tres candidatos y les pedimos que pasaran el fin de semana con nosotros. Nos conoceremos mejor de esta manera para que podamos tomar una decisión. Howard no tenía idea de que ya estaba embarazada del bebé de uno de estos chicos guapos. Esa noche organizamos una cena para todos los candidatos. Noté que mi esposo ya tenía a su favorito. Un boxeador llamado Sam. Lo cual era predecible ya que Howard no era atlético. ¿Le enseñarás a mi hijo todas esas técnicas de boxeo? No, querido. Está mal. Es la elección equivocada. Elegirás el que yo te diga. Cuando llegó la hora de los cócteles, eché un par de pastillas anticoagulantes en el vaso de Sam. Lo que hizo que se emborrachara mucho más rápido. Oye, Howard, golpea a mis abdominales. No seas miedoso, enano. Tres pasos después, él apenas podía mantenerse de pie. Si necesitáramos un hijo de un alcohólico, elegiríamos a tu tío de Texas como donante. Howard inmediatamente pidió a seguridad que sacara a Sam de la casa. Lo siento, boxeador. No es nada personal. Más tarde, cuando mi esposo se durmió, me reuní con mi favorito. El hombre que me volvía loca. Una vez que estuve con él, perdí la noción del tiempo. Me distraje y no escuché a Howard entrar al comedor. Cristina, me desperté y no estabas. ¿Qué estás haciendo? Le dije que no podía dormir por un dilema. Nos quedaban dos candidatos. Así que arreglé una entrevista adicional con uno de ellos. Vi lo molesto que estabas cuando el boxeador fracasó. Pero Max también tiene grandes músculos. Se los toqué. Sí, el cuerpo de Max era perfecto. Él era mi entrenador. Pero claro que mi marido no sabía eso. Sabes, los músculos son geniales. Pero me gusta más el tercer candidato. Lo siento. Por suerte, también tenía un plan para el competidor de Max. Sabía que Howard odiaba a los ladrones. Por eso le dije que no podía encontrar mi pulsera de oro a la mañana siguiente. Howard sabía que cuidaba bien mis joyas. Y que no perdería un artículo tan caro. Teníamos extraños durmiendo en nuestra casa. Uno de los posibles donantes podría haber robado el brazalete. Mi esposo inmediatamente inició una búsqueda. Nuestros empleados irrumpieron en las habitaciones de los candidatos. Y el ama de llaves terminó encontrando mi pulsera en la habitación donde se hospedaba John. Ella procedió a llamarnos tras hacer el descubrimiento. Lo siento, John. Eres casi como una familia para nosotros. Nuestro hijo no puede tener los genes de un ladrón. Es inaceptable. Largo. Después de eso, solo quedaba un candidato. ¡Mi Max! ¡Ganamos! Ahora, cuando tenga el bebé, se verá como Max y mi esposo no sospecharán nada. Casualmente firmé los papeles del acuerdo y me apresuré a abrazar a Max. Espera un minuto. ¿Te gustaría ver lo que acabas de firmar? Howard me dijo que nos divorciábamos. Y que yo acababa de firmar una exención. Agarra a tu entrenador y salgan de mi casa. No entendí cuándo ese perdedor se dio cuenta de todo. Resultó que mirar a hombres guapos lo hizo sentir tan mal que se inscribió en mi gimnasio para ejercitar. Fue entonces cuando vio una foto de Max en la pared. Me di cuenta de que ustedes se conocen desde hace mucho tiempo. Todo este asunto del casting era solo un show. Howard me echó de la casa y perdí acceso a su dinero. Él logró encontrar solución a sus problemas de salud y cumplió su sueño de ser padre. En cuanto a Max, me dejó cuando me volví pobre y comenzó a salir con otros clientes. Incluso el titiritero más habilidoso puede acabar enredado mientras tira de los hilos de una marioneta. Mi marido me rapó la cabeza por celos. ¿Qué estás haciendo? ¡Basta! ¿No entiendes? Te estoy salvando. ¿De quién? De otros hombres. Todos te desean. Luke siempre había sido celoso. Pero cuando me convertí en una famosa presentadora de televisión, él perdió su trabajo. Y su paranoia se le fue de las manos. Pensé que seríamos capaces de hablar tranquilamente por la mañana. Pero de repente, olí algo quemado. Salí al patio trasero de nuestra casa y me congelé de horror. Luke estaba quemando todas mis cosas. ¿Qué te pasa? ¡Detente! Tu ropa es demasiado reveladora. Mi esposa no será un trozo de carne para los hombres. Fue la última cota. Si no puedes aceptar mi éxito, divorciémonos. Te arrepentirás si te vas. No presté mucha atención a las palabras de Luke. Pero fue un gran error. Él seguía persiguiéndome incluso después del divorcio. ¿Qué quieres de mí? Eres una estrella y todos los hombres te desean. No dejaré que te alejen de mí. Luke creía que realmente estaba salvando nuestra relación. Me seguía dondequiera que fuera. Y su locura empezó a asustarme cada vez más. Fui a la policía, pero se encogieron de hombros. No hay cadáver, no hay crimen. No podemos arrestar a su ex. Solo porque vive en la misma ciudad que usted. No podía mudarme debido a mi trabajo. Así que seguí viviendo con miedo constante. Empecé a tomar pastillas para dormir y sedantes. Para detener las constantes pesadillas. Un día Luke se cansó de solo mirarme. Y rompió en mi casa mientras yo no estaba. Y metió todas sus cosas allí. Esperó que yo llegara a casa y cayera en su trampa. Hola, cariño. Regresé. Quería llamar a la policía. Pero inmediatamente me quitó el teléfono. ¿Qué quieres de mí? Esta también es mi casa. Todas mis cosas están aquí. ¿Ves? Viviré aquí para protegerte. Luke ya no se veía como él mismo. Su rostro había cambiado y sus ojos estaban llenos de locura. Cualquier movimiento que hiciera podría provocarlo. Quizás tengas razón. Lo siento. Solo puedo estar a salvo contigo. Sugerí una celebración por nuestra reconciliación. Vertí champán en las copas con manos temblorosas. Y tranquilamente traté de pinchar una con mis pastillas para dormir. Vamos. Disuélvete más rápido. Cariño, ¿por qué tardas tanto? Le di a Luke un vaso y... Se lo bebió de un trago. Pero Luke no era tonto. Le dio sueño y sospechó que era por mi culpa. ¿Pastillas para dormir? No funcionará conmigo. Luke me ató a una silla para que no me escapara. Ahora tengo que castigarte. Por suerte no tuvo tiempo de hacerme nada más. Traté de liberarme, pero las cuerdas estaban demasiado apretadas. De repente noté algo que podría salvarme. Mi teléfono se había caído del bolsillo de Luke. Lo levanté con el pie y marqué al 911. Luke fue arrestado y enviado a una clínica. Los celos de mi ex marido eran tan fuertes que logró destruir su vida para siempre. Recuerda, los celos son venenosos para las relaciones. Cuanto más veneno haya, peores serán las consecuencias.